Música Precisamente otros precandidatos en Tuluá y el Valle del Cauca que también aspiran a contar con el aval del Centro Democrático expresaron su respaldo al precandidato Raúl H. Díaz Hoy por hoy el partido Centro Democrático para la Cámara fue la segunda votación para el Senado marcó una votación importante en el departamento de un senador o representante que teníamos pasamos a dos dos curules en el Senado, dos curules en la Cámara desde luego una de las curules de la Cámara fue una de las más altas votaciones en el departamento ¿Qué le estamos apostando? Desde luego ganar varias alcaldías en el departamento, varios consejos tomar una muy buena decisión para la gobernación del departamento es importante que nos la juguemos por el Valle del Cauca y desde luego por la Asamblea ¿Qué debemos hacer? Actualmente nuestros actuales diputados han hecho una labor lo hablen, la Asamblea, de control político, en fin por eso es importante fortalecer ello y es por ello que el partido ha colocado los ojos en capacitar a sus candidatos en el tema de la ideología del partido, el tema de estatutos y verificar muy bien las hojas de vida y a ese tema pues le estamos apostando estamos ceñidos a las reglas de juego que nos ha colocado el Partido Centro Democrático con el objetivo de escoger pues candidatos buenos ese es el objetivo para los tulueños y los vallecaucanos los buenos somos más y es una oportunidad de cambio que no podemos dejar pasar